Música ¿Cómo están? Un gusto saludarle y gracias por ser parte de esta cita regional muy especial. Tenemos a cuatro interesantes invitados, cada uno representante de una provincia de nuestra región para conversar ya llegando casi a fin de año, porque los días pasan rápidamente, haciendo un balance sobre lo que ha sido el devenir de esta región de Valparaíso en este año 2020 que ha estado marcado por diversos temas, quizás centrados todos principalmente en el tema de la pandemia. De inmediato entonces vamos a saludar a nuestros panelistas de esta cita regional. ¿Cómo está Carolina Corti, gobernadora provincial de Marga Marga? Un gusto tenerla acá en este programa. Muchas gracias, gracias a todos los panelistas de cita regional. Un abrazo cariñoso a las distintas provincias que están presentes acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias Carolina Corti, gobernadora provincial de Marga Marga. También tenemos a Rolando Stevenson, él es consejero regional por la provincia de San Felipe, Valle de la Concagua, donde todavía sueñan con ser región aparte de esta región de Valparaíso. ¿Cómo está Rolando? Un gusto saludarle. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Esto de ser región realmente es una realidad para nosotros, tiene que ser a corto plazo. Sabes tú que en este momento hay 23 grados de temperatura a la sombra en la ciudad de San Felipe. Así que sáqueles, cuentas cuánto hay en la calle. Perfecto. Estamos entonces a la hora haciendo este programa, ya nos dijo Rolando Stevenson, con 23 grados de temperatura a la sombra en la ciudad de San Felipe. ¿Cómo está Mauricio Ávila? Él es también concejal por la Municipalidad de Quillota, concejal de C, y aprovechamos de pasar el aviso, precandidato también a la alcaldía de Quillota. ¿Cómo está Mauricio? Un gusto tenerlo en esta cita regional. Muchas gracias, un gusto saludarle a cada uno de ustedes, a los panelistas, y listo y dispuesto para conversar de nuestra región, y en particular también de nuestra provincia. Y nuestro invitado también que está al lado de Mauricio, por lo menos lo vemos así, y nosotros acá en lo que es, no es cierto, este programa vía online, es Jaime Varas. Él es concejal de UDI por Viña del Mar, también un poco representando lo que es esta provincia de Valparaiso. ¿Cómo está Jaime? Un gusto tenerlo en el programa. Muy buenos días, un gusto saludar a todos, a ti Bernardo, a don Rolando, a Mauricio y a Carolina, y bueno, dispuestos para poder conversar sobre nuestra región, y obviamente en pleno fin de año. Un gusto. Bueno, gracias a los cuatro, las voces regionales en este programa Cita Regional de Quinta Visión. Por supuesto que no podemos dejar de partir con una opinión de nuestros invitados, sobre lo que ha sido quizás el ámbito que ha marcado este año 2020, referido a la pandemia que estamos viviendo. Desde su perspectiva, gobernadora provincial de Marga Marga, Carolina Corti, ¿cuál es el balance que hace con respecto a este tema de la pandemia? Bueno, nosotros como provincia de Marga Marga hemos estado bajo estrictas medidas, de acuerdo al orden sanitario que se ha manifestado a través del intendente regional, y de todo lo que ha significado la estrategia que se ha utilizado. Sin embargo, nos ha tocado súper difícil, porque ustedes saben que nosotros como provincia de Marga Marga nos encontramos durante varios meses entre la provincia de Valparaíso y también la provincia de Quillota, que estaban en cuarentena. Así que tuvimos que aplicar estrategias completamente distintas. Nosotros recibíamos a muchos el libre tránsito en la provincia de Marga Marga. Tuvimos que enfrentar, por ejemplo, el tema de los vendedores ambulantes que llegaron hasta este sector. Para eso realizamos puntualmente dos estrategias que fueron fundamentales. Primero, ponernos de acuerdo con las instituciones, eso quería decir con los municipios. Los municipios tenían que hacer un trabajo conjunto con carabineros, con la autoridad sanitaria y con la Armada para poder controlar y de esa manera fiscalizar de manera eficiente los distintos momentos de aglomeración que tuvimos en las filas de los bancos, en los mismos consultorios, en lugares como las estaciones de trenes. Y de esa manera logramos ir creando una conciencia ciudadana muy importante, al menos de los que vivíamos en la provincia de Marga Marga, de tal manera que esto fuera tomando un vuelo y hubiera una responsabilidad social intrínseca, digamos. Nosotros tuvimos un periodo de contagios que fue muy alto, pero estuvimos al límite de una cuarentena. Sin embargo, hoy día nosotros agradecemos no haber tenido una cuarentena porque los microemprendedores, que son muchísimos acá en la provincia, la verdad es que pudieron de alguna manera seguir manteniendo sus negocios. Así que estamos cuidándonos de no retroceder, estamos en fase 3, nosotros siempre hemos estado en fase 3, y estamos cuidándonos hoy día de no retroceder ni un paso en falso para que podamos mantenernos y ojalá seguir avanzando en la fase. Perfecto, porque usted lo dice, gobernadora, claro, quizás la provincia de Marga Marga fue una de las que no tuvo cuarentena, sin embargo, nuestros otros panelistas en sus respectivas provincias, ciudades, sí estuvieron en cuarentena. ¿Cómo fue esta realidad, Rolando Stevenson, en San Felipe y allá en Aconcagua, donde, claro, se pedía, no es cierto, que la cuarentena se extendiera para otras ciudades, siendo que fue en Los Andes y en San Felipe? Exactamente. Nosotros desde un principio, por lo menos lo que detentamos algún grado de autoridad, siempre solicitamos la oportuna intervención del gobierno a través del ministerio respectivo, digamos, en tomar en cuenta la necesidad de establecer los controles adecuados. Esto se refiere no solamente al control sanitario, sino que a otros controles, porque en el caso de Aconcagua tenemos un paso importante a Argentina, tenemos un paso importante hacia el norte de nuestra región, hay muchos transportistas que usan la vía Santiago, por ejemplo, Santiago, Putaendo, Cabildo y carretera Cinco Norte. Entonces, eso indudablemente provoca algunos problemas. Ahora, desde el punto de vista práctico, esta pandemia nos ha enseñado varias cosas. Primero que nada, que hay que tomar medidas oportunas y eficientes. En segundo término, de que se ha hecho ya una situación cierta del trabajo a distancia. Nosotros mismos, los consejeros regionales, desde el mes de abril prácticamente estamos con el sistema del Zoom. Hemos aumentado incluso nuestro número de reuniones al respecto. Y también, lo digo con sentimiento del consejero regional, hemos visto la poca eficiencia de la relación que debe existir entre el consejo regional y el ejecutivo de la región. Y esto lo digo en forma totalmente, digamos, responsable. Nosotros hemos tomado acuerdo por más de 35.000 millones de pesos destinados a paliar la pandemia, desde cooperaciones a salud, desde las joyas comunes, desde la votación de equipos e implementos a los sistemas de salud. El apoyo a los pequeños empresarios, el pequeño artesano. Pero, sin embargo, la operación misma de parte del ejecutivo fue bastante eficiente. Lo que yo lamento, porque hay acuerdos que se tomaron en los primeros días de la pandemia y que recién se están poniendo en práctica. Esta es una situación que debemos tomar en cuenta el futuro para cuando se establezcan los mecanismos de emergencia que debemos tener como ciudadanos y como país, ¿no es cierto? Se tomen en cuenta. Hay una hilación tremenda entre el acuerdo del consejo y la puesta en marcha, por lo menos, de alguno de los proyectos más significativos que realizó el CORE. Perfecto, Rolando. Jaime Varas, también, ¿no es cierto? Valparaíso, Viña del Mar en este caso, estuvieron en cuarentena. Se salió, ¿no es cierto? O se avanzó de etapa. Actualmente está en la etapa 3, pero se está con este fantasma de lo que está ocurriendo en la región metropolitana. ¿Qué balanza es usted de este año en torno a justamente Viña del Mar y esta provincia de Valparaíso con respecto al COVID-19? Sí, a ver, efectivamente ha sido un tema complejísimo lo que ha ocurrido. Obviamente, nadie puede decir que el año ya 2020 había terminado muy difícil, con pleno estallido social. Siempre esperábamos que eso podría haber ocurrido cualquier cosa en el mes de marzo y, por lo tanto, había bastante incertidumbre y llega esta pandemia que obviamente nos ha golpeado fuerte a todo el país, ha golpeado fuerte a la región. Obviamente, el foco de la región tuvo que cambiar absolutamente y obviamente eso es así. Obviamente, yo creo que también esta pandemia también lo que ha dejado a luz, obviamente hay una fragilidad administrativa, hay una fragilidad social, hay una informalidad muy compleja. Obviamente, yo creo que el Estado ha estado al servicio de esta pandemia y obviamente una de las complejidades que hemos tenido es las diferencias que existen, la informalidad laboral de muchas personas y, por lo tanto, yo creo que acá se han hecho los mayores esfuerzos. Obviamente, nosotros... A ver, ya vamos a recuperar el contacto con Jaime Vargas. Jaime, estamos, no es cierto, vía online haciendo este programa y suele ocurrir en este tipo de transmisiones por Aves Motivo. Continúe, Jaime. Jaime, 30 segundos para terminar su intervención. No, no, es decir, yo creo que acá se han hecho los mayores esfuerzos. Yo creo que, obviamente, yo creo que acá todas las autoridades se la han jugado, los alcaldes, los gobernadores, los jefes de servicio. Y, obviamente, acá lo que nosotros esperamos es que llegue la milagrosa vacuna, a que podamos recuperar la gestión y, obviamente, nosotros esperamos, en el caso específico de Viña del Mar, tener un verano lo más tranquilo posible. Eso para nosotros es esencial y, obviamente, ahí van a estar concentrados nuestros efectos y, obviamente, que no nos ocurra lo que está ocurriendo en la región metropolitana porque creemos que eso, para el comercio establecido, para la actividad económica, sería desastroso. Perfecto. Lo vemos con el vaso en la mano, tomándonos cierto líquido, preparándose para su intervención, Mauricio de Ávila. ¿Cómo se vivió en Quillota, en la provincia de Quillota en general? Porque allá fueron varias las comunas que estuvieron en cuarentena de manera consecutiva. Sí. Bueno, la verdad es que acá no es tan disímil de lo que ha sido el resto de la mirada regional que han planteado quienes me han antecedido la palabra. Particularmente, esto trajo un detenimiento importante en materia económica. Hay dos polos de desarrollo importante que hoy día se están generando en atención a poder reactivar y también poder contener esta pandemia. El primero tiene que ver con la reactivación económica, que he visto a los municipios en general. Yo visito las páginas web, los Facebook de los municipios en general. Obviamente, yo soy consejal de Quillota, por lo tanto, puedo hablar con mayor propiedad de mi comuna. Pero, no obstante a eso, igual uno está dentro o inmerso en un contexto provincial que no lo puede desaprender. Particularmente, lo que hemos visto ha sido un trabajo fuerte en materia de poder reactivar a partir de las distintas fases en las cuales el paso a paso nos ha llevado y poder generar el justo y necesario espacio de apertura para los emprendimientos, para la reactivación económica local. Y frente a eso, he visto municipios que están desplegados en aquello. Pero también, conjuntamente con eso, y algo que lo decía alguien por ahí que me antecedía, hoy día se ha visto un acercamiento importante, interesante, efectivo, de cómo los sistemas de salud sanitario, en este caso la atención primaria, ha bajado a los distintos sectores, a los distintos ámbitos territoriales, para efectos de pesquisa de PCR, para efectos de diagnóstico y testeo, que es un elemento importante. Hemos todos sido testigos respecto a que el estado de excepción constitucional se va a extender hasta el 13 de marzo del próximo año. Y eso, la verdad, enmarca adicionalmente al anuncio que ha establecido el Ministerio de Educación respecto a este rebrote que se esperaría para comienzos del próximo año, un par de semanas más. En ese escenario, la verdad, que se pone extremadamente complejo, sensible, desde el punto de vista económico, un retroceso en esta materia. ¿Cuál ha sido la actitud, el llamado que hemos hecho desde las autoridades locales, en las distintas comunas, es particularmente a tener los mínimos espacios de poder generar estos contactos estrellos que se denominan? Y que no es más que la convivencia familiar, que la aceleración familiar, que el cumpleaños, están próximos a dos fechas muy importantes en materia de afecto y en materia también de convivencia familiar, como es Pascua y Año Nuevo. Y por ende, es cuando rigurosamente tenemos que tener una conducta y una cultura de prevención al respecto. El coronavirus, yo tuve el coronavirus, por eso lo hablo en propiedad, no discrimina si el contagio se realiza en una celebración, en un funeral, aunque nos parezca triste, chocante incluso. La verdad es que el coronavirus se propaga, se extiende y se contagia a través de los contactos estrechos. Y eso se puede dar en cualquiera de estos ámbitos que he desarrollado. También hemos visto en Quillota, algunos estudios por ahí que se nos han presentado en la municipalidad, que particularmente el incremento de la tasa de contagios tiene que ver particularmente con los contactos estrechos, o sea, con estos espacios de recreación, de efectividad. Y por lo tanto, es ahí donde tenemos que seguir reforzando el llamado a nuestras ciudadanas, a nuestras ciudades de la provincia, a que se siga reguardando el tema del distanciamiento y todas las normas que al respecto se ha desarrollado. Yo concluyo, efectivamente, esperando de que lo que sucedió en la región metropolitana hace pocos días, o sea, esta involución en el plan paso a paso, ojalá no llegue a nuestra provincia, particularmente a mi comuna, a Quillota, porque efectivamente ahí va a significar costos que ya son muy implacables con el bolsillo de la gente, sobre todo la gente más desposeída, con mayores problemas económicos. Por lo tanto, esperamos que eso no suceda, pero para eso, transmitir el llamado a la gente al autocuidado. Perfecto. Sin duda, el autocuidado importante, Carolina Corti. Esta primera parte del programa lo estamos conversando sobre lo que ha sido la pandemia, porque ha marcado, ¿no es cierto?, la vida de todos, y ha marcado este año 2020. No podemos negarlo, y a todos de alguna forma nos ha tocado de una u otra manera. Carolina, gobernadora provincial de Marga Marga, ¿de qué manera ahora nos cuidamos para terminar bien este año? Porque, claro, lo dije yo, se ha gozado, hace pocos días la región metropolitana se retrocede de pase, y nosotros también creemos el riesgo, a lo mejor, de retroceder de pase, cuando el propio ministro de Salud puso atención en que la región del Paraíso era preocupante en los índices que estábamos dando en los últimos días. ¿De qué forma, y esto es una pregunta para los cuatro panelistas, logramos de evitar retroceder de pase, de cuidarnos más? Lo que pasa es que este virus tiene dos fases que está claro expuesto en la experiencia mundial. Primero, sucede que cuando viene la primera etapa, las personas le tienen un respeto al virus, y en definitiva, siguen las normas de la autoridad sanitaria de una manera estricta, y eso hace que la curvatura y la trazabilidad sea completamente identificada. Sin embargo, si nosotros, como ciudadanos, y como partes de la sociedad, no tomamos en conciencia que esa estrictez en las medidas de la mascarilla, en las medidas de la distancia social, en el tema que mencionaba muy bien Mauricio Ávila, y decía respecto de que hoy día los contagios más extremos se están dando en los contagios intradomiciliarios, en los lugares donde uno comparte más bien con la familia, porque es ahí donde se quita la mascarilla, y donde uno se relaja quizá en la medida. Entonces, yo creo que esta segunda fase va a depender muchísimo más de la seriedad con la que la ciudadanía, los vecinos y vecinas se tomen las medidas restrictivas en relación a lo que viene ahora en Navidad, lo que viene en Año Nuevo, y lo que se viene en la temporada estival. Nosotros, por nuestra parte, como provincia de Marga Marga, estamos igualmente ocupados y preocupados de que estos controles sanitarios que se hacen dentro, y las cuadrillas sanitarios que en definitiva realizan en toda la comunidad, sean de manera permanente para ir recordándole a las personas lo que de alguna manera vivimos y que la responsabilidad también caiga en el ciudadano respecto de no retroceder. Sobre todo en el grupo etario de los jóvenes. Los jóvenes, hemos visto ya fiestas clandestinas que se han realizado ahí, los poderes de contagio son muchísimos, y el tema es que el joven después llega a la casa y está con el adulto mayor, y finalmente al que más le puede afectar, siendo un joven, por ejemplo, asintomático, es al adulto mayor, y en este caso provocarle hasta la muerte. Entonces, tiene que ver con una conciencia la segunda etapa, definitivamente es de la mano de lo que la ciudadanía responsablemente actúe en relación a las fechas que vienen. Perfecto. Rolando Estidense. Bueno, nosotros estamos en general y en el mundo entero viviendo momentos de desobediencia, por decirlo de alguna manera, y esto es un factor que complota fuertemente contra todo el programa de control de una pandemia como esta. Entre nosotros mismos está muchas veces la voluntad de no acatar lo que las autoridades dicen, de no comprometerse con las medidas que hay que tomar para la propia seguridad, y en definitiva, digamos, vivir como vivíamos antes de la pandemia, situación que no vamos a poder recuperarla a lo menos en 20 meses o 24 meses, ¿no es cierto? Yo tengo parte de mi familia en Canadá y en Suiza, y he visto, ¿no es cierto?, la evolución que ellos tuvieron, o la involución del sistema, en que también fueron bastantes liberales, si se quiere, ¿no es cierto?, en el control. Bastaba con que las autoridades dijeran de que había control y la gente lo decía, pero al final, ¿no es cierto?, se relajaron tanto que hoy día están en un proceso bastante, bastante serio y que ha obligado a la suspensión de clases, la suspensión de actividades, con la diferencia que la gente que allá para de alguna manera tiene los medios económicos en general, o son los estados, digamos, de carácter social, los que, digamos, ponen la platita para que la persona no salga de la casa. Situación que nosotros no tenemos y que es una realidad para enfrentar cualquier sistema de control. Por lo tanto, aquí la conciencia es lo más importante que las personas asumamos el riesgo que estamos corriendo. Perfecto, consejero. Nos quedan cinco minutos, dos minutos y medio, lo repartimos entre nuestros dos panelistas que son en su opinión, justamente para terminar este primer bloque de manera contundente. Jaime Varas. No, es decir, yo creo que todos estamos claros con el diagnóstico de la situación. Obviamente, acá cada país no puede ejecutar las mismas políticas que el otro. Yo creo que todo lo que ha ocurrido principalmente en Italia, en España, que son países que pueden tener algún tipo de similitud con nuestra cultura. Yo creo que nos tiene que determinar que, en definitiva, el foco del contagio se está dando en determinados lugares. Y yo creo que la autoridad sanitaria ha sido sumamente clara en eso. Efectivamente, en los temas interdomiciliarios ahí ha estado concentrada la situación. Pero, obviamente, yo creo que en el caso de estos dos países, por ejemplo, ellos llegaron a colapso del sistema de salud, que afortunadamente nosotros no lo hemos vivido aún. Y por lo tanto, yo creo que acá lo más importante es cómo vamos a abordar la segunda ola, cómo podemos permitir que la economía siga funcionando, obviamente en aquellas áreas que son más sensibles o aquellas que son principalmente donde hay una gran informalidad en el empleo, cómo podemos seguir llegando a esas familias a través de los distintos instrumentos, el IFE, los distintos bonos, y de alguna manera podemos retomar la ansiada normalidad, ojalá en el segundo semestre del próximo año. Gracias, concejal. Terminamos con el concejal Portillota, Mauricio Ávila. Dos minutos, concejal. Sí. Bueno, aquí hay que ser bien concreto. Se nos aproxima, y yo quiero agradecer y felicitar la postura que ha tenido de verdad el ministro de Educación, de Educación, de Salud. Porque de verdad ha sido bien claro, bien pulpo respecto a cómo él entrega la información, y ha sido bien concreto. Hoy día se proyecta un incremento en los meses de verano, principalmente. ¿Cómo hacemos frente entonces a aquello? Y ahí plantea la gobernadora, efectivamente, que hoy día, cuando se producen este tipo de situaciones de contacto estrecho, de visitas familiares, un periodo estival, el contexto cultural, la verdad que empuja a que las comunidades, las ciudades, en alguna medida, se liberen, porque también ha sido, digámoslo, ha sido un año muy complejo desde el punto de vista de cómo se ha enfrentado la pandemia en todos los niveles, en el mundo educativo, en el mundo laboral, en la misma familia, al interior de cada unidad o espacio laboral. Entonces, el justo equilibrio tiene que ser, primero que todo, porque a nivel de política pública, se sigan desarrollando permanente y eficazmente los testeos, porque eso nos ayuda a tener un control fijo y un contacto directo sobre el estado del arte, en este caso sanitario, respecto al coronavirus, pero también, y aquí yo quiero ser majadero, fuertemente respecto a los comportamientos y a los hábitos de autocuidado que tengan las personas, que tengamos las personas. Efectivamente, viene el verano, es complejo andar con la mascarilla, pero hoy día, lamentablemente, es necesario. Muchas personas por ahí, uno ve las redes sociales, los comentarios en distintas plataformas virtuales, y piensan todavía que el coronavirus tiene una especie de fábula de conspiración. Y la verdad es que, yo vuelvo al tema, yo particularmente fui afectado por el coronavirus, y de verdad que no se lo deseo a nadie, porque es una enfermedad absolutamente compleja, anómala, difícil de pesquisar. Perfecto. Bueno, importante lo que señalan estos panelistas, entonces, en concluir esta primera parte, esta cita regional, una cita regional especial, con voces de provincias, que estamos analizando lo que ha sido el quehacer de este 2020, que ya pronto está a llegar a su final, ¿no es cierto?, para dar la bienvenida al 2021. Nos separamos por algunos segundos, y ya volvemos para seguir conversando en esta cita regional de Quinta Visión, con nuestros interesantes invitados, que usted puede ver en pantalla. Bien, estamos iniciando entonces lo que es este segundo bloque del cita regional, reiteramos y saludamos nuevamente a quienes son nuestros interesantes panelitas, entregándonos hoy opiniones desde provincias, desde nuestra región. Siempre es importante tener toda la opinión regional, y eso es lo que queremos en este cita regional, en que hacemos una evaluación del año 2020, con la gobernadora provincial de Marga Marga, Carolina Corti, con el consejero regional por la provincia de San Felipe, Rolando Stevenson, con el concejal UDI por Viña del Mar, Jaime Vares, y también con el concejal DC por Quillota, Mauricio Ávila. Bueno, en el primer bloque hablamos sobre la pandemia. La pandemia ha estado, por sobre todo, ha sido quizás el tema central de este año para todos, pero también ha tenido algunos efectos anexos. Entre ellos, por ejemplo, vamos a nombrar el tema de la seguridad, el empleo, importante ha tenido que ver también la educación, y por supuesto que no puede quedar de lado la sequía, porque nuevamente este año ha sido un año complejo, y lo que viene puede ser mucho más complejo. Es por eso que comenzamos este segundo bloque preguntándole a la gobernadora provincial de Marga Marga sobre estos aspectos, que haga un balance sobre estos aspectos, destacando, por ejemplo, gobernadoras, que ustedes allá en Marga Marga han tenido un tema súper importante de capacitar a mujeres, por ejemplo, para que puedan tener puestos de trabajo como corresponde. Bueno, sí, efectivamente nosotros nos hemos orientado durante la pandemia a poder capacitar a muchas personas. Generamos un convenio ahí muy importante con la gente de ACCIONA, que es la que está construyendo el Hospital Marga Marga, para que pudiera contratar mano de obra de la provincia, y que la capacitara en el rubro y las artes que ellos necesitaban para las distintas etapas de la construcción, y hoy día como resultado de eso, después de un largo trabajo, tenemos la construcción del Hospital Marga Marga, con 28 mujeres que ya están contratadas, y que van a seguir siendo contratadas otro resto, de acuerdo a las capacitaciones que vayamos haciendo, y además la construcción de la sala cuna del hospital, que va a ser hecha específicamente con mujeres. Sin embargo, el tema de la sequía a nosotros nos ha pegado muy fuerte, sobre todo en las comunas de Olmue y Limache, y para eso también tuvimos que generar una estrategia. Primero, una mayor distribución, la repartición de camiones aljibes y agua en sectores que efectivamente empezaron a tener problemas. Anteriormente eran las comunidades, hoy día ya eran los APR. Así que tuvimos que aumentar la distribución. Tenemos una distribución histórica hoy día, en lo que significa específicamente el tema del agua para las comunidades y para los APR, especialmente en la comuna de Olmue. Y además quisimos históricamente también hacer la compra a través del Ministerio de Interior y por el área de emergencia de estanques, estanques que van a ir específicamente a solucionar temas de acumulación del agua que eran en sectores que son muy altos, como por ejemplo el sector de La Vega. En ese sentido, se recibieron, por ejemplo, tres estanques que son de 30.000 litros. Eso fue muy agradecido por la comunidad, porque es una comunidad que está muy arriba y que cuesta muchísimo y los camiones aljibes ni siquiera alcanzan a llegar. Así que en eso se trabajó directamente con el municipio y con la comunidad y nosotros lo pudimos poner a disposición gracias a un esfuerzo que hizo el Ministerio de Interior y el área de emergencia. Además, tuvimos ahí, quisimos entregar también a otros sectores, estanques domiciliarios, que están hablando de cantidad de litros un poco menores. Son 70 nuevos estanques, pero ahí estamos hablando específicamente de 200 litros, que también les permite a ellos acumular de manera higiénica. Así que nuestra orientación en el tema de sequía ha sido definitivamente escuchar a la comunidad desde dónde pueden partir las soluciones y saber específicamente cuáles son los sectores que se han visto más afectados y que en anteriores soluciones no habían sido consideradas. Tuvimos una reunión con los APR ahora recientemente el día viernes, con todos los APR, y la verdad es que nos agradecieron muchísimo las gestiones que se hicieron durante el año 2020, porque gracias a eso se ha podido apalear de alguna manera esta tremenda crisis que en algún minuto se vio tapada por el tema de la pandemia y que sin embargo nosotros no la olvidamos porque sabíamos que una vez que pasara esta crisis la crisis hídrica se iba a mantener. Perfecto. Rolando, yo creo que son dos temas centrales también este año en lo que ha sido, perdón, en Marca Marca como lo que ha sido Concagua, el tema del desempleo y la sequía. Que están íntimamente relacionados, por supuesto. Bueno, lo primero hoy es que como que la sequía pasó a segundo plano frente a la pandemia y tenemos la visión que de repente hay gente que grita muy fuerte, que habla mucho del agua, pero no dice la firme, no dice que no hay agua, que no hay agua a repartir. Esa es una realidad del cambio climático y que se ve fuertemente golpeada la provincia de Petorca y la provincia de San Felipe, que son las más afectadas por la sequía. Dentro de esto, desde el punto de vista del Consejo Regional, hay un programa compartido con INDAP, que destina 3.500, 4.000 millones de pesos anualmente al mejoramiento de canales, al transporte del agua, a las técnicas de regadío. Pero tal como indica Carolina, este asunto del transporte de agua para surtir a las comunidades rurales y para surtir especialmente a algunas APR, es de un costo altísimo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que pensar de futuro y ver la solución alternativa de la extracción de agua de mano, ¿cierto?, para hacerla potable y hacerla especialmente para los usos agrícolas y mineros, y así liberar la poca agua que hay para el consumo humano. Estas son realidades que estamos viviendo todos los días en nuestra zona y que evidentemente afectan fuertemente a las producciones agrícolas, que son uno de los principales, entre otros, fuentes de trabajo de nuestra zona, los trabajos de temporada, los trabajos de campo, los trabajos de la exportación, que es un rubro importantísimo dentro del Valle de Aconcagua, están impactados por toda esta situación. Perfecto. Jaime Varas, desde el punto de vista de la provincia de Valparaíso, claro, quizás el tema de la sequía no lo sentimos tanto, lo vemos, pero porque es otra realidad, ¿no es cierto?, de desarrollo de producción de esta provincia, pero hay dos temas que sin duda creo que han marcado la pauta, el desempleo, nuevamente, que es común a toda la región, y el tema de la seguridad. ¿Qué nos puede decir con respecto a esto del año 2020? Sí, a ver, yo creo que en el tema veníamos con muy buena cifra del año 2019, en cuanto a actividad económica, pero claramente el llamado estallido social, obviamente, nos golpeó muy fuerte, en el caso del Gran Valparaíso, y especialmente Viña del Mar, Valparaíso, somos una ciudad de servicio, esencialmente turística, y obviamente lo que se vio en su minuto fue demasiado fuerte, nos golpeó en la zona de flotación, tuvimos un veranito de San Juan, literalmente, que fue el verano de la temporada 2019-2020, en el cual nuestro comercio se pudo recuperar, pero la verdad, las cosas que, obviamente, con los efectos que ya traían, obviamente muchos pusieron toda su fe en el verano, y bueno, terminó el verano, y caímos en la pandemia, entonces hoy día es muy complejo el tema de la reactivación económica, y es por eso que para nosotros resulta esencial el que no tengamos que retroceder a una llamada etapa 2, y menos a una fase 1, como sería lo de volver a una cuarentena, claramente ahí eso ya sería fatal para nuestras comunas, probablemente las cosas que haya que corregir, creo yo que en el tema de los servicios, se produjo una concentración en los grandes supermercados, los cuales proveían no solamente elementos esenciales, sino que también elementos no esenciales, y por lo tanto yo creo que eso es donde ha estado el foco, la verdad las cosas que obviamente con el estado catástrofe, el toque queda, la seguridad claramente se ha visto mejorada, pero son medidas de shock que obviamente no se pueden mantener en el tiempo, pero yo creo que ahí lo crucial, y también la comunidad debe entender respecto al toque queda, de catástrofe, que la propia comunidad es la que debe autocomportarse, es decir, en definitiva, no deben esperar a que sea el estado el que entra a regular, y a restringir la libertad de circulación, hemos visto en los últimos días fiestas en Calera de Tango, fiestas en Regoleta, fiestas en distintos lugares que van absolutamente alejados de esas situaciones, es decir, basta con que en una de esas fiestas se genere un foco que claramente puede significar el retroceso de una ciudad, y bueno, lo que ha pasado en la misma región metropolitana, si al final de cuentas, mi opinión particular es que acá estamos intentando salvar el verano en relación a la segunda ola, claramente yo creo que acá hay una población flotante, principalmente Santiago, que ya está instalada en nuestra región, y obviamente todas las autoridades están jugadas para que vamos a tener un buen término de año. Perfecto. Mauricio Ávila, desde la perspectiva de la provincia de Quillota, de la sociedad de Quillota, empleo, sequía también les toca de alguna manera fuerte, seguridad, haga un análisis de estos temas. Sí, particularmente, bueno, nosotros nos incongruimos a una situación que es a nivel regional, importante destacar que el año 2019, la región de Valparaíso ya tenía un 77% menos de precipitaciones acumuladas, lo cual es bastante, y según también algunos estudios, particularmente del PNUD, para la zona central de Chile, entre el periodo 2003 al 2013, ese periodo fue la más seca de esa década en 150 años. Bueno, esto no hace más que reafirmar lo que han dicho el resto de los panelistas, y aquí hay dos temas, particularmente hay una situación que tiene que ver con la contingencia, con las medidas que tienen que estar de manos de las autoridades, respecto primero al consumo humano. Ya vendrá el tema agrícola, ya vendrá el tema de la minería, que están en otros estamentos, en otros contextos, pero aquí la real preocupación de la autoridad pública tiene que estar principalmente en el agua de consumo humano. Nosotros, particularmente en Quillota, tenemos un sector que vivió fuertemente el impacto de la sequía, después, tal como lo decía, vino la pandemia, ahí entró a un segundo nivel, pero hasta antes de la pandemia, en los meses de enero o febrero, teníamos situaciones bien complejas para el consumo de agua, particularmente en una PR, en el sector de Bocos, que es una localidad al poniente de nuestra comuna. Bueno, poco a poco se ha ido subsanando, en base a acciones concretas, de corto plazo, profundización de pozos, con recursos ahí por parte del gobierno, y particularmente una comisión que se gestionó a partir del Consejo Municipal, que hizo el monitoreo de este elemento. Pero, a nivel de mediano y largo plazo, yo estoy en una carrera que para todos conocía, un camino hacia la alcaldía, estamos también diseñando y pensando en cómo levantar la voz, cómo organizarnos, cómo hacer comunas que se sienten a conversar, desde la provincia de Quillota, en el contexto de la región, respecto a este tema. Creo que la carretera hídrica tiene y amerita una mirada a largo plazo, en conjunto con las autoridades pertinentes. El tema de las plantas desalinizadoras, nos invita también a proyectar a que este tema, que hoy día lo estamos abordando en el corto plazo, con acciones concretas e inmediatas, pero no podemos seguir en esa misma dinámica. Ya tenemos que empezar a mirar, ya con proyectos de mediano y largo plazo. Yo he escuchado a Rolando en varias intervenciones, en el Consejo General particularmente, respecto a estos temas. Lo dejo hasta ahí, respecto al tema de la sequía. La situación del empleo, lo planteé al principio de mi intervención, efectivamente aquí ha habido un detrimento, producto de la pandemia, y fuertemente desde el próximo año, una de las miradas que queremos implementar, si llegamos a la municipalidad, tiene que ver precisamente con la interacción con todos los actores en esta materia. Aquí fuertemente las comunas requieren un incremento importante, una reactivación concreta en materia económica. Dejo al último el tema de la seguridad pública, que no es menos importante. Y me refiero solamente en dos palabras. Quillota es comparable solamente a Quillota, porque los deía plantada en una radio, oye, me decían, es que esta cuestión es a nivel nacional de inseguridad. Sí, lo que pasa es que Quillota no tenía estos estándares de inseguridad, de percepción de inseguridad, como lo estamos viviendo hoy día. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer, fuertemente, en el marco del Consejo de Seguridad Pública, de los planes comunales de seguridad pública, es gestionar un trabajo a nivel preventivo, así como se hace en la atención primaria, también de seguridad primaria, con coordinación, con efectivamente un trabajo en terreno y focalizado desde el municipio en esta materia y en coordinación con las policías. Tenemos que, la idea es que intervengan todos en una misma cantidad de tiempo, así que por eso que tenemos que cortar intervenciones. Estamos entrando ya a la última parte de este segundo bloque. Creo que es interesante, insisto, conocer las opiniones de quienes son parte de esta región, de quienes como autoridades, no es cierto, le ayudan a ustedes, están con ustedes en sus diferentes provincias, sus diferentes comunas. Hemos hablado de los diferentes temas, pandemia, seguridad, empleo, desempleo, sequías, que son temas que han marcado este año 2020. Pero vamos ahora a ver qué esperan nuestros panelistas para lo que viene, el año 2021, cómo lo vislumbran, de qué manera ellos esperan que se dé el desarrollo de nuestra región, de nuestro país. Comenzamos con usted, pues, gobernadora provincial de Marca Marca, Carolina. Bueno, el 2021, la verdad es que yo creo que en el interno de cada uno de nosotros, de los vecinos y vecinas de la provincia de Marca Marca, esperamos evidentemente tener un año bastante mejor que el año 2020, y de lo que veníamos arrastrando en octubre, en adelante, del año 2019. Personalmente, creo que nos tenemos que preocupar del tema de la reactivación económica, es fundamental, primero que todo porque tiene que ver con dos cosas que afectan muchísimo, al estado de ánimo general y emocional de las personas, eso no se habla mucho, pero aquí ha habido un daño importante al estado de ánimo emocional, al concepto del optimismo, que se generan ambientes donde uno no vislumbra mucho cuál va a ser el futuro, y eso también angustia a las personas, por tanto, nosotros vamos a trabajar firmemente en saber cuál va a ser la hoja de ruta del primer trimestre y el primer semestre del año 2021. Lo segundo es que no podemos alejarnos a una realidad política donde va a haber elecciones, primero, de gobernador regional, que es una elección que la ciudadanía va a enfrentar por primera vez, por tanto, ahí a nosotros nos corresponde como autoridades considerar que las personas no tienen conocimiento al respecto, no conocen cuáles son las atribuciones y nosotros debiéramos hacer las bajadas correspondientes, porque finalmente termina siendo una política pública que abre las puertas de la región y de la descentralización. Vamos a tener elecciones alcaldes, vamos a tener elecciones además en el proceso constituyente. va a haber una mezcla que para mi gusto tiene que estar muy sintonizada para no perder el norte respecto de lo que es urgente y de lo que es importante. Nosotros como gobierno, en este caso provincial, vamos a estar ocupados principalmente de poder devolverle a las personas la confianza en las instituciones que ha sido el trabajo que hemos hecho durante estos cuatro años sobre todo para que esta confianza en las instituciones se genere también en las autoridades que estamos trabajando firmemente para poder enfrentar una situación que fue absolutamente impensada para todos y que definitivamente tiene que de alguna manera ver y sacar el medio vaso lleno de esta situación siempre las personas encontramos lo más pesimista pero yo sigo pensando en que tenemos que orientarnos a la optimista sobre todo en la respiración económica que le va a dar la seguridad a las familias por el sustento diario yo creo que por ahí definitivamente va el tema y que no demos pie atrás en retroceder ni un solo paso de los pases de la pandemia tomando en cuenta la responsabilidad social individual y familiar que podamos tener cada uno de nosotros como representantes de la sociedad perfecto Rolando Stevenson ¿qué espera usted? bueno lo primero yo espero que se recupere todo el problema de salud porque de eso se desprende todo teniendo buena salud hay buena pega hay buen trabajo aumenta la seguridad hay gente que roba menos etcétera yo tengo una gran esperanza con lo que va a ser la elección del gobernador regional porque este es el primer síntoma de descentralización efectiva que va a haber en el país desde su creación desde 200 años atrás nosotros somos herederos de una tradición borbónica ¿no es cierto? de intendentes representantes ejecutivos que muchas veces no tienen ni idea de lo que pasa en una punta de sus respectivas regiones pero en este caso aunque las facultades no están totalmente determinadas y van a haber detractores y favorecedores el hecho de elegir un gobernador regional va a implicar que la gente asuma este trabajo que hay que hacer con respecto a la descentralización por una parte y también a la desconcentración porque el poder tiene que desconcentrarse no puede ser y yo te aseguro que en un plazo prudente va a desaparecer definitivamente la visión de quien va a repasar el intendente que es el delegado presidencial esto tiene que llegar a que la autoridad plena sea siempre elegida así que tengo gran esperanza en el futuro para nuestro país no solamente para nuestra región en este sentido gracias Rolando Jaime Varas bueno yo creo que claramente este año va a estar el año 2021 va a estar marcado por un calendario electoral muy estrecho probablemente tengamos una serie de elecciones como se han mencionado la elección municipal gobernador constituyente eventualmente segunda vuelta de gobernadores regionales posteriormente la elección primaria y para terminar con la elección presidencial y parlamentaria entonces yo creo que acá claramente el foco va a estar por un lado en el tratamiento la solución de esta pandemia de ver cómo logramos darle vuelta como país a esta situación y en segundo lugar obviamente con ese mismo grado de responsabilidad el poder abordar con la respectiva altura mira todo este proceso electoral y en el cual obviamente todos tenemos un grado de responsabilidad importante y también que obviamente creo yo que acá los esfuerzos también deben estar dados por tener una mejor calidad de la política yo creo que acá muchos que pretenden entrar al sistema la fórmula que utilizan es un desprestigio en la política un desprestigio de los actores políticos y yo creo que eso no ayuda a nadie obviamente la calidad de la política es esencial para un buen desarrollo de los países y creo yo que basta ver los ejemplos de lo que ha ocurrido con nuestros vecinos que claramente no es la solución yo creo que el país a pesar de todo lo que ha pasado a pesar de todos los empleos que hemos perdido las cifras económicas marcan una recuperación el llamado oro de Chile como el cobre también ha tenido un rally esencial para el desarrollo y por lo tanto yo creo que ahí está el ABC de lo que debemos hacer y lo que debemos concertar esfuerzos el próximo año gracias consejero me varas terminamos con usted pues consejal Mauricio la consejal por Chile bueno Jaime lo adelantaba este es un año con un calendario electoral importante próximamente en Quillota el día 20 tenemos la elección primaria dentro de la unidad constituyente y el espacio donde yo voy a estar también dentro de los posibles que van a pasar a la siguiente etapa y por qué lo digo porque ahí respondo a las consultas que usted hace aquí aspiro a poder estar en la papeleta en el mes de abril y poder ser una acción clara en Quillota y ojalá llegar al municipio porque hemos desarrollado un proyecto colectivo que ha puesto sobre la mesa estas necesidades que son tan importantes tanta urgencia lo decía Carolina qué es lo urgente qué es lo importante hoy día esos dos ámbitos de relevancia en los temas están dentro de la incorporación el tema de la reactivación económica el tema del control sanitario el tema de la educación del próximo año cómo se viene en todo el contexto local el tema de la seguridad pública yo aspiro en definitiva a que el próximo año 2021 no siga habiendo más muertos en nuestra comuna y en nuestro país no se siga enfermando más gente y ojalá que encontremos la vacuna que nos dé la salida el alta a esta situación de pandemia bien pues muchas gracias entonces consejero Mauricio Ávila lamentablemente se nos ha desconectado la gobernadora provincial de Marga Marga estamos en directo no se está haciendo y este programa vía esta plataforma ZUNI a veces ocurre también así que reitero lamentablemente se nos desconectó pero queremos agradecerle a los cuatro que estuvieron con nosotros ustedes cuatro en este interesante programa cita regional especial en primera instancia lo reiteramos el agradecimiento para Carolina Corti gobernadora provincial de Marga Marga por sus opiniones por estar junto a nosotros también a Rolando Stevenson consejero regional ahí sí ahí sí estamos son las cosas que pasan en la tecnología Carolina estamos ya aquí está pero no ahora sí no se preocupe que si ahí nomás Carolina que salga la manito correcto porque nos estamos despidiendo así que quería agradecerle a usted Carolina justo sufrió este tema que se desconectó pero volvimos a hacerlo pero estar junto a nosotros hoy es la cuestión de la tecnología pasa aquí y en todas partes no es cierto por el internet que hay este tema así que muchas gracias por estar con nosotros Carolina por sus opiniones y que tenga un buen término de año y también un mejor 2021 como queremos para todos nosotros muchas gracias muchas gracias a Quinta Visión por siempre dar los espacios de descentralización a las distintas provincias y también un abrazo cariñoso a cada uno de los panelistas que ha representado hoy día los sectores territoriales importantes de la región de Alparaiso muchas gracias Carolina rápidamente Rolando Stevenson gracias por estar con nosotros consejero regional por la provincia de San Felipe que esté muy bien muchas gracias y no olvide que hay un tema interesante como es la reconstitución o recuperación de lo que es la región de la Concagua es un tema que vamos a tratar más adelante Jaime Varas gracias por estar con nosotros y que tenga un buen fin de año y también un mejor año 2021 ahí se nos quedó pegado Jaime pero estamos bien Jaime nos escucha un gusto saludarlo gracias por la invitación y quedamos como siempre a disposición del canal un saludo a todos los panelistas y a usted Mauricio Ávila concluyendo este programa muchas gracias por estar con nosotros también para usted para su gente para Quillota para nuestra región que sea un buen final de año y mucho mejor de 2021 porque estamos haciendo este programa ya a balance casi de lo que es este 2020 muchas gracias gracias por la invitación a disposición también siempre del programa y hacer un llamado a la invitación a la gente a que participe en estas primarias que se vienen en el baile de diciembre y voy a contar con el apoyo obviamente bueno son los deseos personales gracias a ustedes también por ser parte de esta cita regional recuerde debe cuidarse debe cuidarse usted y su familia que esté muy bien usted y su familia a la invitación a la invitación